Si un humano me tocara, desaparecería. Si vuelvo, ¿podré verte otra vez? Este es el bosque donde habitan el dios de la montaña y los espíritus. No debes entrar. O eso es lo que dicen los aldeanos, ¿no? Mi nombre es Jotaro Takegawa. ¿Y el tuyo? ¿Volverás el año que viene? Jotaro, deberías olvidarte de mí. Si un humano llegara a tocarme, el conjuro se rompería y mi cuerpo se desvanecería. Mi vida es muy inestable. Quiero ver a Ginn. Quiero tocar su piel.